El material radioactivo robado en México fue hallado este miércoles a más de medio kilómetro del camión que lo transportaba y fuera de su contenedor. Cualquier persona que lo haya manipulado corre peligro de muerte, dijo a la AFP un alto responsable. Un operativo militar y policial ha acordonado la zona, ubicada a unos 13 kilómetros de donde lo robaron, para evitar afectaciones y recuperar con seguridad la fuente radioactiva. Pues yo le diría a la ciudadanía que no nos alarmemos, que seguramente están tomando las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud de los habitantes de la región. El camión fue robado el lunes en la localidad de Tepojaco, cuando transportaba un equipo médico en desuso que contenía 60 gramos del isótopo radioactivo cobalto 60.